Uruguay en este momento, mirándonos, mirando desayunos informales. Un saludo para toda la gente de Montevideo, del interior, de Washington. De... Kentucky. De Kentucky, que es donde salen los que hacen pollo. Kentucky, el pollo Kentucky, animal. De Paso de la Arena, ¿de dónde más? San Gregorio de Polanco. Tararidas, Tararidas. Quebracho, tambores. San Jacinto. Gregorio Aznares. Conchillas. Rocha. Conchillas, Rocha. Ahí está, Santa Teresa. Allá el último departamento ya es... Artigas. Artigas es el prócer, no seas bestia, Cata. Bueno, Artigas saluda a la Valleja también. Salto, salto. De semana voy a Salto, Montevideo. A trabajar. A la bámbola. A la bámbola. Pero decime que vas a poder ir a una aguita termal. Bueno, voy viernes y sábado, si de Salto me quieren invitar. Llueve, el fin de semana que viene llueve. Llueve, ya está confirmado. Te va Lucía, acordate, falta una semana. El fin de semana que viene a Salto te llueve. No, pero voy a trabajar. Voy a hacer un pedido especial a toda la hotelería de Salto, que es una maravilla, que me hospeden acá. Hay hoteles muy... No, con agua termal. No tiene por qué ser un hotel. Si alguna persona está soltera y quiere recibirme, yo voy. Claro, es como un intercambio. Un Airbnb personalizado. Es como un intercambio. Cuando vuelvo a Montevideo lo recibís vos. Claro, claro, le hago el tour por acá. Perdón, Montevideo. No, todo bien. ¿Vas a trabajar entonces, Lu? Sí, voy a la bámbola, el viernes y el sábado. Ah, no, pensé que ibas a cortar naranja o algo de eso allá. ¿Te calladele? No, voy a hacer algo más indigno que es contar chistes, Montevideo. Vamos arriba, Lucía, que te vaya precioso. Muchas gracias. A toda la gente de Salto, a reírse. Ahí va, Peñarol Nacional, ganaron los dos. Están todos contentos ahí, Peñarol con los pibes. ¿Cómo juegan los pibes, Peñarol? Qué lindo, ¿eh? Bueno, Nacional también ganó. Vamos arriba con goles de los argentinos. Así que está la mayoría del país contento. Pero, ¿saben quién va primero? ¿Quién? Casa Colonia va primero, Lucía. Qué lindo, me alivina. A punto de salir campeón ahí, ¿eh? Dos, tres partidos. Vamos arriba la gente de Colonia. Un abrazo especial y felicitaciones. ¿Vieron que el que ganó los 100 metros de lo que corren, 100 metros llanos, es italiano. Italiano, italiano, ¿viste cómo se llama, no? Italiano. ¿Viste cómo se llama? ¿Cómo? Ah, para que tenés el nombre, querido. Lamont Marcel Jacob. Claro, Jacob. Ah, yo no me llamo Marcel, perdón. Ah. Este, bueno, María Pía, pobre, nuestra competidora que seleccionó unas horas antes de correr. Qué dolor. ¿Vos te preparás cuatro o cinco años metiendo con esa ilusión, con todo, y dos horas antes? Qué pena. Qué horror. Corrió igual. Un montón de atletas lesionados, ¿no? Yo creo que el parate este de la pandemia le jugó en contra a todo esto, ¿no? En los 100 metros también el nigeriano también se sintió, en salto largo también uno saltó y ya estaba lesionado, o sea, lástima, ¿no? Claro, es como que decís, esperan tanto para llegar a Diego, para después ni siquiera... ¿Vieron uno que salió antes de tiempo y quedó descalificado? No, 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 no. Eso es tremendo. Están estrictos. Está alivante, sí. Claro, imagínate. Sacaba una amarilla. Claro, pero no fue la... Claro, podrías decir una amarilla y si la segunda vez te pasa... La roja, yo digo, te preparaste. Estás con todo un equipo que te está preparando. Tu país te está mirando y no podés correr porque te apuraron. Pero además yo pensaba que cuando salías antes, una vez te daban otra chance. Claro, pero... Es que todos pensábamos. Es que una época pasaba de la forma. Sí, era la amarilla. Te daban otra chance. Ahora no, están estrictos los... Yo cuando lo vi irse, quería llorar por él. Ah, cuando el tipo le dice, vaya a mirar. Pero viste como asume, ¿no? Porque hace así. No, no, andá. ¿Qué pasa? El uruguayo va y se pe... El uruguayo le agarra la yucu. Yo corro igual. Yo corro por el lado afuera. No me importa. No, yo te corro por el lado afuera. Porque yo cuando corría, ¿qué hacía? Para no salir antes, cuando daban, pa, el tiro, yo contaba uno, dos, tres, cuatro, cinco y recién ahí... Claro. Los otros ya salían. Pero es mucho. No les daba mucha ventaja. Sí, ganaba igual. Sí, ganaba igual. Con toda esa ventaja. Es ganaba igual. Genial. No, en serio, quiero hablarle a María Pía. Bien. Que en este momento darle nuestra palabra de aliento, ¿verdad? Porque corrió igual, además. Fue lesionada y se corrió los 1.500 metros igual. Y eso lo puede pasar a todos los deportistas. Chiquilina, a mí, cuando juega el fútbol, si me habrá pasado esto, por eso te comprendo, estoy de tu lado y siento... De jugar desgarrado así. Siento empatía y siento resiliencia por todo esto. ¿Eh? Me parece que... Había que meterla. Porque cuando yo jugaba, acá mis compañeros, María, te lo pueden decir, te lo pueden atestiguar, cuando yo jugaba en la liga comercial, también me desgarré y me pasaron cosas. Yo empecé jugando, mirá, empecé jugando en los cuadros... La barométrica, ¿no era? La barométrica, pero después pasé a las veterinarias. ¿Ah, sí? Porque yo pasé al trabajo de la veterinaria y ahí jugué Club Atlético de Salva Belganzo, después pasé a Deportivo de la Tortuga y terminé en Centro Atlético todo el perro dentro de la cucha. ¡No! Donde salimos campeones, que eran del perro... No, era para proteger que los perros no se... Claro, era una proteccionista. Era una proteccionista. No, no, no. Tiene que ver. Pensar que le estaba hablando a María, pobre Pía. Sí, que salimos campeones con el gol de Tanguita Fernández. Por eso te digo, nena, a seguir la carrera porque esto recién empieza. Un tropezón no es caída. Un aplauso para vos. ¡Grande Pía! Vamos. Bravo. Ay, ay, ay. Ay, la que ganó tiene razón el Cholo, se cayó y siguió corriendo y ganó. La holandesa, tremendo. ¿Cuál era favorita? Ay, la holandesa. Era favorita y demostró que era favorita. No, yo no podía creer que tropezada igual arrancó y... Arrancó, la pasó y entró al trote, ¿no? Porque tampoco se estresó. No, no, una... Están, topezó una caída. Y toda feita las holandesas, ¿viste? Toda feita. Buah, buah. Bueno, Jessica Fox ganó la medalla de oro en canotaje tras arreglar su kayak con un preservativo. ¿Y yo? La australiana Jessica Fox se colocó la medalla de bronce en canotaje en la categoría seguro. Sin embargo, lo sorprendente fue que lo consiguió tras reparar su kayak con un preservativo. El kayak de la australiana quedó muy dañado, pero con una mezcla de carbono y un preservativo pudo repararlo y hacer... Y hacer historia. Porque se ganó una medalla así con el... ¡Qué pequeña! Le pusieron la música de MacGyver porque capaz ahí andaba MacGyver. Claro. Para reutilizar así, ¿no? Como un aprendizaje del reciclaje. Pero incluso, además ella dijo que fue buenísimo porque se desplazó mucho más rápido que antes. ¿En serio? Porque era lubricado. MacGyver, justo MacGyver. Voy a llamar al comité olímpico porque tengo un montón de preservativos vencidos que los voy a mandar. ¿Qué pasa hoy esta mañana, eh? Preservativo para kayak son más o menos los que uso yo. Yo siempre le voy a favor. ¡Ay, no, no, no! Le digo, dame dos para kayak, le digo. ¿Dos como para kayak? No derrape. Claro. ¿Viste que el preservativo, claro, se... ¿Qué? Se tira, está. Se tira. Que usó el preservativo para conseguir el premio, ¿no? Claro. Y que por lo general el preservativo es al revés. Se usa para que no venga el premio. Bueno. Tremendo. Vean. Bueno, gobierno anunció la suba de la nafta y el gasoide de este sábado. Que los cumpla feliz. Que los cum... Eso. ¿Cantemos a veces que los cumpla feliz? ¿Cuánto? Cinco pesos por litro. Cinco pesos. No sean peches, igual. ¿Para usted como era Audi, tenía? ¿Que afecta mucho? Sí. Tiene seis cilindros el Audi. Chupalo, loco. Hacés así, apretás el acelerador, un pozo petrolero de los árabes. Le come cuatro árabes. ¿No está enojado o no? ¿Eh? ¿Yo? Se ve que le sobra. No importa. Tengo coches eléctricos. Ahora, mire usted. Híbridos. No, eso es mala palabra. Híbridos. ¿Cómo? El ministro de Industria Paganina anunció este viernes un aumento del precio de los combustibles debido al reconocimiento del sobrecosto de ACAP sumado al aumento del precio de paridad de la importación cuyo principal componente es el valor del petróleo. La nafta super costará 70,81 y el gasoil... No entendés nada por qué, pero lo sube. Yo lo sube. Y hay que hacer como el ministro, Paganini ahora, Paganini. Ojo, estas uvas joraban mucho a muchos sectores, ¿verdad? El agro está... El agro saltó un solo Uruguay también un comunicado de la Asociación Rural también hizo un comunicado y ahora va a salir el comunicado de la Asociación de Humoristas del Uruguay. ¿Humoristas? Ah. Y escuchan, eso nos mata a nosotros. ¿Sabes lo que es estar buscando todos los meses un chiste de subir la nafta? Todos los meses. Antes buscábamos cada seis, siete meses los chistes, ¿entendés? Es una medida que nos afecta. Así que esto vamos a juntarnos los... Ah, yo no soy humorista, yo soy taximetrista, pero digo los que hacen humor, Salgado aseguró que el boleto urbano no subirá ni en el corto ni en el mediano plazo. ¡Bien! Salgado, 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 Salgado está siempre, ¿viste? Siempre. Es el presidente de la Cámara de Transporte. Ah, por razón, porque viste que el gobierno anterior estaba ahí siempre, ahora en este también está, es como... Salgado, no sé, viste, porque dicen que es buen surfista la hija de Morosini, Delfina. Sí. Es campeona. Sí. Está el Cuquito que es buen surfista también, pero como Salgado me parece que no surfea nadie. Te hace un asado abajo de la ola me parece Salgado. Vamos arriba, bueno, pero no sube, no sube, el boleto no sube. Me voy, señores, un hombre se metió... No sé si es... Ay, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se metió? ¿Hay algo peor que el perro en la cucha? ¿Dónde? Es peor que el perro en la cucha. Es peor que el perro en la cucha. Es peor... Piense el globo, Piense el globo, Monte. Es luro. Perdón. Un hombre se metió una anguila... ¿Eh? Sí. ¿A quién no se metió una anguila? Vamos. Un hombre se metió una anguila por... ¿Por dónde? Por el ano. No tiene nada de malo decir las palabras como son. Para terminar con el estreñimiento. ¿Eh? Estaba estreñido. No. ¡Viva! ¿Eh? ¡Viva! ¡Viva! Viva, pregunto Cato. ¡Viva, viva, viva! Esto solo puede terminar mal, chiquilines. No, monte, no. No, la paz funciona. No, ¿cómo va a funcionar? Una ciudad, un ciudadano chino, no, esto es su casa. que vive en la región de Shinsu, al este del país. Estuvimos con los nietos del futuro. Claro, estuvimos. Se introdujo una anguila con la esperanza de que este animal le quite el estreñimiento que le padecía. El protagonista, un hombre de mediana edad y una anguila de aproximadamente 20 centímetros de largo. ¡Chiquitita! ¡Oh, malegí la anguila, anguila también! ¡Pero que coma más verdurita! ¿Eh? ¿Qué no tiene una anguila? ¿Es chiquita? ¿La anguila de 20? No, 20 está bien. ¡P coma más verdurita! Ah, pensé que... ¿Hacés empanada de anguila, no? No, no. Es rica la empanada de anguila. No sé. Bueno, no tuvo más remedio que después porque la anguila le empezó a... No, no. ¡Claro! ¿Eh? Se quedó loca. ¿A qué? ¿Eh? ¿Le empezó a qué? A comer, ahí. Se puso nerviosa la anguila. ¿Qué te pensás? ¡Qué horror! Y la... Entonces tuvo que dirigirse al hospital más cercano. Sí. Sacame la anguila. ¡Chiquita! Estirpa anguila. ¿Viste? Es verdad eso, que vos vas a la sociedad siempre. Entonces imaginate, sí, señor, usted... ¿Sí, no? ¿Cómo explicar? Aparte lo primero que te... ¿Por qué venís? Te preguntan. Dale, pero primero. Claro, fuerte, escucha todo. Cortito así le decís. ¿Perdón? Anguila. Usted no te entendí. No, imaginate cuando abro la puerta después para llamar. El señor que se... El señor de la anguila. Claro. El señor de la anguila. Aparte, tendría que caminar mal con una anguila ahí. ¡Ay, chico! Claro. Claro. Ay, porque la pregunta ya sabemos... Sí, claro. ¿Se la sacaron o no? Sí. Tanto el hombre como el animal fueron salvados por los profesionales de la salud. Pero habrá un aplauso a los profesionales de la salud. Se lee. La que le hizo... La que está haciendo juicio es la anguila al hombre. ¿Por? Sí. Y sí, porque dice me secuestraste y en el lugar más feo dice que... Pura anguila. Pura anguila. ¿Qué culpa tiene ella de todo esto? Tremendo. señoras y señores, buen lunes para todos. Mucho ayer, mucho amor, mucho cariño para vos. Vamos, todo el mundo. Vamos, a la vea, vamos. Todo el mundo lunes más feo. Qué maravilla. Por favor, la anguila, el perro. Eje, puro animalito.